Un saludo cordial a quienes nos están viendo y escuchando. Soy John Eloy Franco Rodríguez, conductor del programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. El día de hoy estamos de visita aquí en el gobierno autónomo descentralizado del cantón Salitre, en el patio de huertos organopónicos del proyecto de vinculación de la carrera de agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estamos presenciando el trabajo que desarrollan los beneficiarios de este importante proyecto de vinculación que lleva adelante la Universidad Católica. Vamos a hacer unas entrevistas con los beneficiarios de esta importante actividad y también de la mano de los conductores técnicos del trabajo que son quienes le brindan el asesoramiento respectivo semana a semana. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Para la ejecución de este proyecto, si bien es cierto, la primera etapa han tenido el acompañamiento de la carrera de nutrición, dietética y estética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica, en donde se compartió conocimientos al respecto de la importancia del consumo de vegetales. Sí, eso fue lo más importante de todo, o sea, la capacitación de ellos fue el consumo, fue la alimentación, pero además de eso, fueron capacitados para que ellos tengan conocimiento cómo debe de alimentarse el ser humano desde que la mujer esté embarazada y en los diferentes procesos de etapa de vida. Ah, entonces fue un acompañamiento integral durante las fases de vida, las etapas de vida de un ser humano y de qué manera pues la alimentación con vegetales, y en este caso vegetales orgánicos, va a ir tributando en su beneficio. Muy bien, y ya en la ejecución de esta segunda parte, que es el cómo cultivar esos productos, ya reciben el acompañamiento ahora de la carrera agropecuaria, ¿no? Sí, y esto yo les digo a los jóvenes, estamos haciendo un circuito cerrado, porque no solamente depende de lo que uno compra para alimentarse, sino también depende de qué compra. O sea, en este caso, si se mejora la alimentación, también va acompañado de los productos orgánicos, que es sumamente importante en este pleno siglo XXI, ¿por qué? Porque la mayoría de los alimentos que se compran comunes y rápido en el comercio, son con productos químicos y fertilizantes, que es lo que está bajando la salud de la población. Muy bien, es interesante, y en este proyecto han recibido el apoyo directo del alcalde del territorio para el desarrollo ya del patio de huertos, cuéntenos un poco al respecto. Sí, nos ha colaborado en lo que es volquetes, unas máquinas para mover algún material que hemos necesitado, en traslado de arena, tamo, arcilla, ceniza, la hojarasca, los chicos han necesitado transportar caña, todos los materiales necesarios, en eso nos ha colaborado el municipio. Muy bien, muy bien, muy bien, y es importante señalar el hecho de que también el asesoramiento técnico que han estado recibiendo de parte de la carrera agropecuaria de la Universidad Católica. Veo que hay dos profesionales aquí, ingenieros agrónomos, que son los especialistas en este cultivo especial de huerto órgano pónico. Sí, es muy importante, hay que resaltar que los docentes, el ingeniero Ángel Triana, como el ingeniero Donoso, y bueno, no hay que quedar primero, debería ser usted, ingeniero Franco, que abrió las puertas a Salitres, fue el primero que estuvo con nosotros desde el inicio, antes de firmarse el convenio y ahora también, bueno, todo es una colaboración inmediata de Universidad Católica en lo que es desarrollo comunitario, y más aún el conocimiento de los docentes, que es importantísimo, y bueno, hay un inicio cuando, como anécdota, cuando empezábamos la organización de esto, ni los mismos jóvenes creían que íbamos a producir, hay unas fotos en las que hay hasta caras de sorpresa, hay otros que ven los productos ya cosechados con una cara así, pero que solamente, sí, sí, solamente la imagen demuestra todo. Ahora bien, Jesús, cuéntenos un poco, estamos viendo que estamos ya dándole mantenimiento, preparándonos para la siembra en algunas etapas de este proceso de huerto órgano pónico, nos podría comentar y comentarle a nuestros amigos y amigas que nos ven a nivel nacional y ahora internacional también, ¿cómo fue esa construcción de este patio de huerto? Bueno, este, en un principio esto estaba totalmente desolado y es aún la zona un poquito baja, entonces empezamos por rellenar con tamo, tamo y después ya empezamos a hacer, este, que se diga, un rumbo de todo el material, ceniza, hojarasca, ¿qué más pusimos? El estiércol de gallina. Claro, el mantillo de huerta también. Sí, este, de gallina, de vaca, es sumamente importante. Entonces, este, ahora ya vemos que incluso tenemos hasta unas lombrices coloradas bien bonitas, que también tenemos fotos que se, ya hicimos ahora en estos días remoción de tierra para volver a sembrar, porque en pleno invierno sí sembramos y sí hubo producción de, este, los girasoles, albahaca, también pusimos muestra de soya. Rábano. Sí, exactamente, rábano, este, también se puso muestra de, aquí se produce bastante, pero se puso la muestra acá en los orgánicos de un producto que sirve para, para mejorar, este, y más aún, ya hemos visto que corta esa enfermedad que es del azúcar. Ya. Este, una, una planta que yo puse ya en exhibición. Ya. También, todo esto, o sea, aquí se puede dar, pusimos una mata también de maíz, de muestra, y ya, este, hemos visto los resultados en invierno fuerte. Sí. Porque aquí sí que ha sido un invierno súper fuerte. O sea, hemos luchado contra las vicisitudes de la naturaleza y prácticamente, pues, le hemos ganado, le hemos superado. Estamos en una siguiente etapa en la cual, pues, estamos dando mantenimiento a los canteros y nos preparamos para un siguiente ciclo de siembra. Vamos a seguir conversando con los miembros integrantes de este importante proyecto de vinculación de la carrera de agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Uiquil. Sus asesores técnicos y, obviamente, pues, los estudiantes que participan en esta importante actividad. Es momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de este programa en campo sobre el proyecto de vinculación de la carrera agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica aquí en el territorio del GAT Salitre. Estamos con los técnicos que dan la asesoría respectiva sobre el cultivo del huerto organopónico, el ingeniero agrónomo Ángel Triana y el ingeniero agrónomo Manuel Donoso. Ángel, cuéntenos un poco al respecto de cómo ha evolucionado la puesta en escena de este proyecto de vinculación con referencia a la instalación de las camas del huerto organopónico y de los cultivos que inicialmente se han desarrollado. Buenos días. Inicialmente tuvimos algunos inconvenientes por la topografía del terreno. Había mucha agua. Fuimos venciendo las adversidades, hemos ido rellenando con tamo, hemos tenido que trasladar los diferentes materiales para instalar los huertos, en este caso los canteros, que son a base de cuartones y cañas. A partir de ese material reciclado, de construcción, que vale recalcar que no hemos tenido que incurrir ningún gasto, lo que hemos ido preparando son los canteros que llevan estiércol, tamo, ceniza de tamo y la tierra común o arcilla. De tal manera que hemos, sobre ese suelo, preparado y desarrollando los diferentes cultivos. En este caso hemos sembrado rábano, lechuga, hierbita y ya hemos hecho algunas cosechas. Quiere decir que esta técnica del huerto organopónico es básicamente a partir de la reutilización de materiales, que podríamos decir, de desecho. Sí, básicamente esa ha sido la idea y una de las fortalezas que tiene este desarrollo, que nos incurren en gastos y ayuda de una u otra manera a la buena alimentación de las familias. Claro, tal vez lo único que habría que invertir es en el traslado de esos materiales del sitio hasta el lugar de emplazamiento del huerto. Así es, y en algunos casos la semilla se recicla, basado en el conocimiento ancestral, de que cortado en buena luna y teniéndola en un buen lugar seco o buena temperatura, se pueden reutilizar. Quiere decir que esta es una práctica replicable en cualquier espacio, ¿no? Si bien es cierto que este es un proyecto de intervención, de vinculación con la comunidad, es un patio de huerto organopónico urbano, pudiera también establecerse en una zona periurbana. La agricultura urbana es una estrategia de trabajo que le acerca los alimentos a la población. Y bien, Manuel Donoso nos comenta un poco de cómo ha estado el tema de la nutrición y el combate de las plagas que se pudieron haber presentado o que se presentaron en las fases de las primeras etapas del cultivo de prueba que se realizaron. Bien, la verdad es que hay que hacer énfasis en esto, que es una vinculación que hay entre las carreras de nutrición con la carrera nuestra de lo que es de la facultad técnica en la cuestión de agropecuaria. Los huertos son otra alternativa, aún así, de que siempre pensamos de que el área rural es tan abastecida de alimentos. En este caso, como Salitre, es básicamente un área que está identificada como el sector de producción de camote, producción principalmente de arroz y ahora de sandía, que de aquí sale casi toda la sandía que va para muchas partes del país. Lo más importante es que estos sectores no han tenido ciertos tipos de hortalizas que son de consumo diario. Aquí tenemos la utilización de la siembra del rábano, del pepino. Pero aún así, los estudiantes y más que todo, lo que se puede replicar en la familia de estos estudiantes es importantísimo para el complemento de su formación en lo que es nutrición y la importancia que tienen los vegetales en la alimentación y la salud nuestra. De ahí, el control que se ha hecho aquí son organismos vivos, en unos casos, y también los fungicidas a base de hongos benéficos. Es totalmente orgánico, comenzando desde el punto de vista de la tierra mismo, de los sustratos que se han formado aquí, que son desechos vegetales y más que todo, el desecho de las piladoras. Como es un sector arrocero, tenemos tamo, así que debemos de utilizar esa cantidad de desperdicio que tiene el tamo haciendo algo útil. Es un mensaje que también se da a esta comunidad, que siendo agrícola, no tienen ciertos cultivos, que lo pueden hacer en pequeñas áreas para abastecer a su vecindad, que es lo que hemos hecho aquí. Queremos decir entonces que luego de que los jóvenes que participan, los beneficiarios de este proyecto, han quedado empoderados de las prácticas de manejo y van a poder ser de manera autonómica, van a poder replicar este proyecto en sus casas, en sus vecindarios. Sí, recordando que los estudiantes no solamente son de aquí de Salidas, son de las áreas aledañas. Tenemos también de sectores como Bernaza, Bernaza, Burromocho y algunos sectores. Junquillal. Junquillal y todo esto. Entonces, ellos van a ser, digamos, agentes de transformación y más que todo, de comunicar a su familia que también se pueden alimentar cultivándolo ellos mismos. Porque aquí vemos que los legumbreros existen, están vendiendo ahí lo que es el apio, el perejil y los pepinos. Entonces, ellos los pueden producir aquí mismo. Es importante destacar el hecho de que se va de a poco perdiendo la cultura productiva. Miren, estamos en Salitre, el cantón considerado como la cuna de la cultura montuvia, la capital montuvia del Ecuador. Y entonces, aquí este proyecto intenta aupar, sostener, potenciar esa recuperación de la capacidad de producir de determinadas especies vegetales. Es importante destacar también que este es un proyecto multidisciplinario, como bien lo decía Manuel Donoso, en el cual interacciona la carrera de nutrición, enseñando la importancia del consumo de los vegetales. Ahora bien, estamos en una siguiente etapa, en la cual, pues ya la carrera agropecuaria enseña ahora el cultivo de esos vegetales. Ángel Triana. Es importante también destacarle a nuestros amigos y amigas que esta es una, si bien es cierto, esto es una muestra. Es algo que con esta misma técnica se puede trabajar en otros espacios, inclusive pues en una terraza, un balcón, en el patio delantero, en el patio trasero de una vivienda. Esto es agricultura urbana. Sí, de hecho también se han desarrollado ya en otras instancias, en canteros, a modo de cajón, de un metro cuadrado. Siempre es importante recalcar el tema metro cuadrado porque por efectos ergonómicos uno no puede sembrar más allá de 60, 60, 70 centímetros. Estirando el brazo al cantero. Exactamente. En este caso las camas tienen 6 metros de largo, el largo no va a importar, pero el ancho tiene que ser máximo un metro. Y como es el ingeniero John Franco, se puede desarrollar también en diferentes sustratos, en fundas, en baldes, en otros lugares lo manejan de esta manera. Lo importante es el manejo de sustrato y las plantas, en este caso aromáticas o medicinales, que contrastan y repelen de una u otra manera los insectos. De tal manera que fortalecemos que el cultivo sea completamente orgánico, que no tenga nada de químicos. Las palabras de Ángel Triana para nuestros amigos y amigas que nos escuchan, como una manera de mensaje e invitación a que más personas practiquen este tipo de agricultura ya para cerrar este bloque. Bueno, mi mensaje podría ser que consideren que siempre es viable alimentarnos de manera inmoca para la salud, produciendo nuestros propios alimentos en cualquier tipo de espacio disponible. Lo importante es que nos den la luz solar y que estemos pendientes con el agua. Muchas gracias Ángel. Manuel, asimismo, al igual que Ángel, un mensaje final para nuestros amigos y amigas que nos escuchan, invitándolos a participar de esta importante estrategia de trabajo que se puede replicar en las casas que nosotros habitualmente estamos y que nos puede dar muchos beneficios en el consumo de la hortaliza orgánica. Inclusive se puede también en las terrazas, en las casas en las cuales contienen terrazas, también se las puede utilizar haciendo estos canteros. Hay unas fórmulas, hay formas de hacer un sustrato y no importa que tenga cemento. Aquí es una muestra que a pesar de, como les digo, es un sector agrícola, le falta algo, le faltaba algo del consumo de vegetales que es tan importante para nuestra salud y esperemos que esto se vaya replicando. Aquí en este sector vemos cuántos terrenos baldíos, como así en las ciudades, también hay muchos terrenos baldíos que deben de ser aprovechados. Muchas gracias, Manuel. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo en este programa de cobertura especial del patio de huertos organopónicos en el proyecto de vinculación de la carrera agropecuaria. Más adelante vamos a estar con las impresiones de los beneficiarios quienes nos van a explicar algunas prácticas de manejo que ellos vienen dando en este espacio de trabajo. Momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de los mismos. Sigan en nuestra sintonía. Bien, continuamos con el programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Nos encontramos con la estudiante Evelyn Quinto, quien es la coordinadora del grupo. Evelyn, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención sobre este tipo de emprendimiento? Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención mucho es sobre la alimentación. Como bien vimos en la primera etapa, estuvimos hablando de lo que era nutrición. Ya bueno, ahí nos explicaban paso a paso cómo alimentarse, alimentar a un niño, una embarazada, un adolescente, un adulto mayor y etcétera, etcétera. Bueno, entonces, de todo eso, en esta segunda fase, estamos viendo lo que son los productos orgánicos. Esos no tienen químicos y son buenos para la salud. Bueno, casualmente en este cantero tenemos sembradas semillitas de rábano y lechuga. Ya, también hemos tenido anteriormente una cosecha de rábanos, una cosecha de albahaca, cosechas de hierbita y todo, pues ya es lo que puedo opinar yo. Ok, cuéntanos un poquito sobre lo que están haciendo tus compañeras en este momento. Ya bueno, mis compañeras están haciendo lo que es la remoción de la tierra en el cantero. Si bien lo sabemos, necesitamos remover para poder sembrar las semillitas. Ellas están sacando lo que es la maleza y lo que son las piedritas. Y cositas así gruesitas que se puedan remover lo están desbaratando, perdón. Sí, pues desbaratando. Ya, y también están haciendo lo que es la mezcla para rellenar, para llenar otro cantero. Bueno, la mezcla consiste en tamo, ceniza, depende si teníamos gallinaza, le ponemos gallinaza, estiércol de vaca. Bueno, todo eso lo mezclamos y llenamos en el cantero. Después preparamos así la tierra, la removemos, le echamos agua, cosas así. Y ya está lista para lo que es la siembra de semillas. Bien, compañeros, pasamos a otro estudiante para que nos explique un poco sobre cómo es la tipo de mezcla. Bueno, continuamos con el compañero Wellington Vera, otro estudiante que está desarrollando con sus compañeros el tema de los huertos en Salitra. Wellington, cuéntanos un poquito sobre qué materiales mezclaste y cuál es el objetivo de esta mezcla de materiales. Bueno, la mezcla que mezclamos es el tamo, la tierra, el tierco de vaca y tierra común. O sea, eso se mezcla para tener un suelo bien nutrido. Sí, un suelo bien nutrido para que las plantas puedan crecer bien, sanas, sin ningún químico, para eso. Bien, para reforzar un poquito el conocimiento del compañero, la idea es que un suelo bien nutrido es como un ser humano que estando bien de salud no se enferma con facilidad. Pero al tener este tipo de preparación de suelo, las plantas no nos obligan a estarlas fumigando con plagiocidas o insecticidas químicos. Cuéntanos algo, Wellington, aproximadamente cuánto tiempo nos hemos tomado en hacer estos canteros, en volver a sembrar y con las dificultades que hemos pasado del tema de las lluvias. Cuéntanos un poquito. Bueno, sí, esto aquí se ha tomado un proceso porque las lluvias a veces no dejan trabajar bien. Esto aquí tuvimos que hacer como pocas veces para que el cantero pusele bien la medida, ponerle a nivel para poner las plantas que estén en fila. Bien, como podemos observar, nuestros compañeros en la parte posterior están haciendo una mezcla y también vamos a observar un cantero nuevo. En el momento de hacer el cantero nuevo, primero nivelamos el suelo, luego tomamos las frentes medidas, abrimos las cañas, ponemos los cuartones y luego procedemos a llenarlo. Bueno, siempre es importante dejar abierto un lado porque de ese lado introducimos nuestra carreta, que es donde llevamos los materiales, para de tal manera no ir compactando el suelo. Lo importante es que este suelo siempre tiene que estar suelto y si nosotros caminamos o pasamos encima con el material, se compacta. De tal manera que cerrando el cantero ya directamente trabajamos a la parte de la siembra. Bien, ya en la parte final de nuestro programa especial de cobertura al proyecto de vinculación de la carrera de agropecuaria de la Facultad Técnica de la Universidad Católica, aquí en el territorio de Salitre, vemos que esta estrategia de trabajo resulta muy beneficiosa para motivar, incentivar, promocionar la cultura productiva de los vegetales, en este caso el cultivo de vegetales orgánicos con la técnica de los huertos organopónicos. Una técnica de agricultura urbana que muy bien puede ser replicada en otros sitios, otros espacios, nuestras casas, nuestras comunidades, nuestras ciudades. Mi nombre es John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. ¡Viva Salitre! ¡Viva Salitre! ¡Viva Salitre!